En una ceremonia interna, la Fuerza Naval de Honduras llevó a cabo el traspaso de mando de la Comandancia General. Honor que recayó en el Jefe del Estado Mayor General Naval, Capitán de Navío, Pablo Antonio Rodríguez Sauceda, quien recibió el catalejo que simboliza la autoridad delegada por el mando por parte del Contralmirante José Jorge Fortín Aguilar, actual Jefe del Estado Mayor Conjunto. Durante los actos protocolarios que se realizaron en el Salón de Usos Múltiples del Cuartel General Naval, el comandante saliente contra Almirante Fortín exhortó al personal naval a continuar navegando en esta gran embarcación para cumplir con las misiones asignadas a la Fuerza Naval. Es una enorme bendición el haberse me sido otorgado este enorme cargo de Jefe del Estado Mayor Conjunto. Solo esto pudo haber provenido de nuestro Padre Celestial. El día de hoy es una fecha muy importante para la Fuerza Naval de Honduras. Como oficial naval, soy el primer Jefe del Estado Mayor Conjunto que llevo a este cargo. Son enormes los retos que hay, tanto trabajo por hacer. La línea, la ruta que inició mi general Moreno, debemos de seguirla, de continuar con ese legado, con ese trabajo, tanto en cuanto a disciplina, ley y orden, en la parte operativa, bienestar de personal. Es mucho el trabajo y los retos y los desafíos, pero con la guía de nuestro Padre Celestial y con el acompañamiento de un grupo de trabajo de oficiales, suboficiales, auxiliares, nuestros soldados, nosotros creemos y estamos seguros que vamos a salir adelante. Además, el día de hoy he participado en la ceremonia de traspaso de mando de nuestra querida Fuerza Naval de Honduras, en la cual ha recaído en el Capitán de Navío Rodríguez. Igual son muchos los retos, pero estoy seguro de que mi Capitán de Navío Rodríguez va a realizar una tarea excepcional. Quiero felicitar de antemano a todos los miembros de la Fuerza Naval de Honduras, a todo el personal por todo el apoyo, el trabajo profesional que realizó durante mi gestión. Sin ellos, definitivamente yo no hubiera podido culminar exitosamente mi carrera como comandante de la Fuerza Naval. Así que, mis sinceras felicitaciones y que Dios los bendiga. Y finalizo mis palabras manifestándoles mi agradecimiento. Como jefe de Estado de Mayor Conjunto, vamos a seguir trabajando. Nuestro pueblo necesita de unas fuerzas armadas fortalecidas y estoy seguro que con la mano de Dios saldremos adelante. El Capitán de Navío Rodríguez Auceda señaló que seguirá con la labor de su antecesor y cumplir con las metas y objetivos para resguardar los espacios marítimos de nuestro país. Dios, primero que todo, fue el que hizo posible que iluminara al escalón superior para que me nombrase como este Capitán de esta embarcación de nuestra Fuerza Naval de Honduras. Cabe mencionar que mi contramente Fortín, actualmente nuestro nuevo jefe de Estado de Mayor Conjunto, dio un liderazgo durante sus dos años como comandante de la Fuerza Naval de Honduras y seguiremos ese ejemplo de esa humildad, esa sencillez, esa seguridad, esa dirección. Entonces no tenemos nada que cambiar. Aquí los principios y valores y los destinos de la Fuerza Naval están bien definidos. Nosotros venimos del pueblo con la intención de servir al pueblo en todo momento porque nosotros lo que somos nos debemos a nuestra misma población. Es una gran responsabilidad la que ha habido, hay y seguirá habiendo a lo largo de la historia porque todos somos Honduras, todos vivimos en Honduras y por lo tanto todos tenemos que cuidar Honduras. La Fuerza Naval tiene su responsabilidad en esta inmensidad de agua, el doble de nuestro territorio nacional, tanto en el Mar Caribe como en el Océano Pacífico. Sabemos que los tiempos climatológicos están a la vuelta de la esquina y es cuando nosotros, como Fuerza Naval, los entes controladores y protectores de nuestras aguas tenemos que velar por nuestra población, por nuestro país. Por eso nuestras embarcaciones, nuestros buques logísticos están y serán estando operativos para protección y apoyo a nuestra población. Eso es lo único que tenemos, cuidar y velar nuestro pueblo porque esa es nuestra responsabilidad como hombres de mar, responsables de nuestras aguas, de nuestros ríos. Sabemos también que año a año vienen estos problemas climatológicos y tenemos que enfrentarlos. Cuidar estos humedales en el interior del Golfo de Fonseca, estos manglares a lo largo y ancho de nuestras costas. Así es que tenemos responsabilidad y nos comprometemos, y me comprometo, ante nuestro pueblo que vamos a proteger siempre nuestro país.